¡La semana son tranquilas! Las semanas son tranquilas, se preocupa así evidentemente el hecho de no poder ganar. Y el otro día no se hizo un partido extraordinario, pero se ganó. Y eso te da un poquito más de tranquilidad. Pero sí que la preocupación, termina ese partido y empieza la preocupación por el otro. Es una cosa casi normal. Vichy, ¿está la posibilidad de ir de esos primeros días de enero, como estás comentando, hasta el 12, 13 de enero a Chile, a Temuco y después volver para interarse? No, no hay posibilidades, no te dan. Yo busco lo mejor que puedo encontrar para la pretemporada. El año pasado, el campeonato pasado hubo una gira previa, ya estaba prevista, lo que significó que nosotros separamos el plantel y eso no es conveniente. En este semestre, al menos Boca no tiene necesidad económica como para ir a buscar dinero afuera, entonces se va a optar por la parte deportiva. El lugar que se va a hacer en Buenos Aires todavía no está claro. Tenemos dos problemas. Esta cancha de la Casa María ya va a tener luz, o sea que se puede trabajar de noche. Pero falta lugar en la mañana, entonces lo más probable es que sea un lugar como el que optamos el año pasado, que tengamos para correr los jugadores y tengamos también para trabajar la parte técnica. Lo más probable es que sea Pilar o algún otro lugar de la zona. Más allá de reservas, tiempos y días y combinaciones de partidos, ¿tu ideal es ese? Primera parte aquí, sea Pilar o Casa Amarilla y después si Tandil. Podríamos ir al revés, ir a Tandil a partir del 5, pero te digo que no nos dan los días. Entonces deberíamos nosotros volver a Buenos Aires y estar viajando a Mar del Plata, cosa que no es muy útil. Así que la primera parte estamos decidiendo que sea Buenos Aires en un sistema de 3x1, que fue lo que hicimos la otra vez, ¿se acuerdan? Tres días de trabajo, un día libre, preparándonos para hacer la parte más fuerte en Tandil después. ¿El equipo es el que vimos ayer en la práctica? ¿Te gustó la práctica de ayer? Se hizo bastante bien. Hubo cosas buenas. Además, yo quiero aclarar que la salida de Pichi Herbe no es por bajo rendimiento, sino por la llegada de Bataglia. A veces es injusto con el jugador que sale y ni siquiera se nombra. Y ayer este me gustó bastante el entrenamiento, más allá del resultado. Hubo un buen funcionamiento. No llegaron en algunas ocasiones, cosa que es bastante normal, pero en líneas generales quedé conforme. Así que es casi confirmado que es el equipo. Pichi, para el sitio oficial del club, te quiero preguntar por Román. Vemos que está haciendo las prácticas de fútbol y que al otro día descansa un poco. ¿Cómo lo vas viendo vos? ¿Ya está muy cerca? Bueno, ayer hizo otra vez cuarenta y tantos minutos y termina el descanso de hoy porque termina con el músculo un poco cargado, ¿no? Entonces, seguir dándoles un poco malo. Así que, pero ha trabajado esta semana, en la primera semana que trabaja 100% con el resto de sus compañeros, aparte del trabajo que él tiene recomendado. Y lo ha hecho bastante bien. Ayer jugó bien, corrió bastante. Bueno, es lo suyo, ¿no? Ha hecho, ha puesto buena pelota en profundidad, ha manejado el equipo. Quizás la semana que viene, si arranca en forma normal, pueda jugar. Cuando esté Román, ya dentro de la cancha, ¿qué va a pasar con Chávez, con el judío? Tengo que sacar uno. Con este doble enganche, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a igualmente a mantener otro talentoso o vas a tener que cambiar el otro? Vamos a ver, hay dos posibilidades. Siguiente, Román, uno tengo que sacar obligado. Ya he probado jugar con 12 y no me han dejado. Vamos a ver si nosotros, porque ahí hay dos vueltas también, ¿no? Está la vuelta de Clemente y quizás también la de Celay. Así que cuando tengamos todo, vamos a ver determinar quién juega. Pero son lindos problemas, cuando vos tenés todo, es bueno tener que elegir. ¡A la policía! ¡Ale, oh! ¡Ale, oh! ¡Ale, oh!